5 puntos Hay falta ahora Si es de English Será la quinta Aunque creo que Robinson ha jugado fuerte Ha apostado fuerte buscando esta penetración Pues si, de Cal English Un poco todo el estilo, lo hemos dicho al principio del partido Todo el estilo del Juventud es Si voy hacia adentro voy con todo O sea, voy con todo La quinta de Cal English Se va al banquillo muy enfadado Arsenio Muy muy enfadado Técnica ¿Quién le ha pitado técnica? Seguramente a English, cuarta y quinta No, no, ya era la quinta Y ahora es el banco Ahora es el banquillo Entonces es dos tiros y posesión Técnica al banquillo, dos tiros y posesión Efectivamente Quizá eran, pues quizá son cuatro, ¿no? Sí, claro Serán cuatro tiros porque supongo que estaba en bonus Y ahora otros dos Sí, sí No, son los dos más, los dos más Ahí vemos la acción repetida El brazo está Y cogiendo el pantalón también, English Pues mira, antes Jiménez había fallado Pero ahora ya 3 de 3 Coloca su equipo a 9 Efectivamente la falta técnica para Cal English Una vez eliminado Cuatro tiros libres seguidos de Carlos Jiménez 85-77 A 8 Pues Hay partido otra vez, ¿eh? Como decía nuestro queridísimo Fernando Romay Hay partido Hay partido Tiempo muerto por parte de Pepu Tenga un poco de emoción la cosa Y que el entrenador se vaya pronto Al agujero de un infarto de miocardio Y que el entrenador se vaya pronto Y que el entrenador se vaya pronto